...diacónico, niña, niña, niña Y la relación que tenía con Ítalo, de verdad que era... ...increíble, tengo imágenes de esa, por acá, mira Ítalo, ¿a usted lo llamaron de... de la mansión siniestra? ¡Oh! Eso es descalificarlo, eso, eso es una falta de respeto Para Halloween, porque es el 31, porque... No es un monstruo No es un monstruo, no, mal, mal la tu afirmación ¿Qué pasó? Porque no es un monstruo, es una persona Se mantiene el regio Ítalo Y algo muy importante Ítalo El disfraz de Halloween es para el domingo No para la... No es un monstruo Así que, por favor, sáquese el casco Sáquese ese traje de disfraz No es un disfraz Que tenga dos corchitos acá, y te verdoso Y tenga un tajo No significa que sea Frankenstein Vuelve a tu crista ¡Zombie! Los perdono, porque voy a la ópera hoy día a las 7 A verte ahí, si te va a cenar al municipal Y eso es mucho más que todas estas porquerías que me pueden decir ¡Por favor! Esa ópera se estrenó en 1914 Ya Todos los que participan ahí Ignorando Son espectros Ignorando Están muertos lo que estás tú Y tus zombies, váyanse de acá ¡Fuera los zombies! ¡Fuera! ¡No, no son zombies! ¡Fuera de la dimensión! Es que sabes que ahí está la dimensión de nosotros Nosotros lo vemos Pero en el fondo no está Es verdad, por eso es que el otro día lo atravesé Así Así, mire, mire Te voy a hacer el proyecto No, pero mire, mueve ¿Ves? ¿Qué son? ¿Lo atravesó eso de nuevo? Ya, ya ¿El pulpo malo volvió? Ten cuidado que soy un fantasma vengativo ¡Ah! ¡Qué miedo va a ir en la noche a meterse en tu cama! ¡Diosito, diosito, diosito! ¡Diosito, no tengo nada! ¡No te vas a jugar hoy! Pero Felipe, pregúntale si alimenta de algo especial Este cayeron, ¿no? ¿De qué se alimenta usted? Es el viejo No te conviene saber ¿De qué se alimenta? Está preguntando No te conviene saber, Felipe ¡Oh! 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 A ver, atraviesa Hay alimentos cerca de usted en estos instantes ¿Qué me haces? A ver, atraviesa Oye, es un fantasma ¡Es un fantasma! A ver, te muevo bien Muy bien ¿Qué hago, qué? Mira, atraviesame tú ¡Ay, ay! ¡Ya! Patricia, matricencia, Ítalo Ítalo, no te dejes llevar por la apariencia física Así de Pablo Chilling Porque con esos pectorales ¡Hasta a mí me gusta! ¡Soy heterosexual! ¡Me gusta todo el chilling! ¡Siempre me gustaba! ¡Párenme un cuchillo y cortámelo! ¡Cortámelo! ¡Córtame la cabeza! Hay que dejar su lugar de repente por eso Ya te recuerdo que si yo estoy ahí voy a ser jurado del baile Voy a ir a ver como baile No tiene nada que ver nada del otro Nada Ni las mentiras ni nada Es el baile O sea, no le va a olvidar los pectorales No, no, no Uno mira todo Pero el baile No, no es tu caso Ya, pero ¿qué has visto? ¿Hay nombres, Felipe? Un día de esas que es súper barrero con Raquelita Calderón Yo encuentro que dice Oye, te felicito porque te pusieron un 7 Te pusieron un 7 ¿Qué tiene que ver eso con el baile? Oye, Raquelita Anoche la Francisca se lo dijo indirectamente ¿Qué le dijo? Le dijo después que le puso un... Muy barra Raquelita a la Francisca dijo Después de mis vacaciones voy a analizar algunas cosas que hacen los jurados y barras que tienen Porque en realidad... ¿Y tú eres apretado para las notas? ¿Tú eres apretado para las notas? Yo sí A mí me gusta Ítalo porque eres muy objetivo Muy objetivo Yo trato siempre de dejar al lado todo Si te cae bien, te cae mal Si lo conoces... Ojo, no es lo mismo que... ¡Ya! Felipe No es lo mismo que Ítalo te pongo un 1 ¡Ya, ya, 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 ya! Te pongo un 1 Te pongo un 1 a Willy Gaze Porque él no es baile, no No sabe de baile El tipo de diseñador Perfecto No es lo mismo que Ítalo te pongo un 4 ¡Felic! Que Karen Cable te pongo un 4 ¡Felic! ¡Felic! Porque ella bailó Ítalo no O sea, ahí... Eso, eso, ya A ver, sin el bueno, por favor Ítalo Felipe Avellarante Va Yo te había visto Llevo dos horas ahí Y estoy bien ahí en el refugio Ya, vamos Te queda poquito de todo Oye, Ítalo Me gustaría vivir contigo en algún momento Bajo el mismo techo Así se llama la película ¿Qué? Adelante, abuelo Yo me quedo en el refugio Rescátame más tarde Ya, ya voy En camisa En el mismo techo Despedimos la sección Una de Felipe Adelante Así es Despedimos la sección Del abuelo Desde el otro refugio Y también Nos vamos a invitar Al cine Se me cruza ya A ver Algo breve, Felipe Bueno Esta noche En la vida Ya Felipe, deja a Loreto tranquilo Y ahora Vamos al cine Con Loreto también No, no Podría ser Pero Loreto está pololeando Al cine con el abuelo Adelante, abuelo Hoy Sex and the City 2 Oye, ¿cómo te dicen? Bueno, esta es la continuación de Las aventuras de estas cuatro amigas que empezaron Aquí le vamos a poner un zinc Ítalo Y la gente que no vio la 1 ¿Puede ir a verla sin ningún problema? No importa, no importa nada ¿Qué está haciendo? Ítalo Al cine Con el de arriba Diosito, no El abuelo Bien, abuelo Son las primas frivolidades Que todas las mujeres nos encantan En el sex and the City 2 Sí, pero la Jessica Parker Está bien Arruta y Chatea No digo Son frivolidades De mujeres Que nos encantan No, a mí no me gusta Para todas Sí, te perdón Me encargan Estas cuatro gallas Construyosa Que lo único que están Es hablar Tenemos cine Con el de los Pazalagua Que está muy atento Y ahora sí Déjanos que te perdon Abuelo Rico, agradable Buena onda No me echa a perder el fin de semana Por favor No, pero Dejan la pileta Oigan, que hay tanto más para recordar Tenemos pausa comercial Y a la vuelta seguimos con más de SQ People Aquí en TV SQ People